Hola chicos, soy Mia y les quiero mostrar cómo hicimos un tintero de cartón, ¿no? Acá está, hicimos un sombrero, acá no le mete el sol, por eso se sale afuera, ¿no? Bueno, le hicimos los ojos y la boca, le hicimos el vestido y el pelo, ¿no? Bueno, le voy a decir los materiales, 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 ¿no? Los materiales. Y el material es cartón, papel, cascola y cinta de cinta, ¿no? Les voy a mostrar cómo hicimos. El cartón lo pegué con, con, cascola, cascola. El pelo acá en las puntas también con cascola porque los ojos y la boca también con cascola y le pegué todo acá alrededor con su testigo, y bueno, chicos, si les gustó el video suscríbanse con un dedito arriba, si no les gustó no se suscríbanse con un dedito abajo, ¿no? Bueno, chao.